El EIN, el Employer Identification Number, es el número de identificación fiscal que se usa para hacer la declaración de impuesto en los Estados Unidos. A nivel personal se llama Social Security Number, número de seguro social. Y para las personas que no tienen todavía documentos en los Estados Unidos, existe otro número que se llama el IT Number, que también es un número de identificación fiscal, pero es personal. Así que ojo con esos tres. Es el EIN que es a nivel de empresa, Social Security Number que es a nivel personal, y luego el IT Number para aquellos que no tienen documentos todavía en los Estados Unidos. Serían los tres números de identificación que tenemos acá para poder hacer todos los temas de los impuestos.